Contó que el día de hoy se va a dar inicio con algunas actividades, actividades lúdicas, con algunas charlas, orientaciones, en fin, que lo van a hacer con las mujeres, con las mujeres lactantes, con las mujeres que están gestantes también, pues con todas las mujeres, con las jóvenes especialmente, pues para que reciban una orientación desde ya, para ese momento en que se convierte en el Madres, en lo que tiene que ver con la lactancia, la importancia de la misma y pues esto se va a hacer a nivel de aquí en el departamento, pues van a tener diferentes actividades en los municipios, allí articulados con los PIC municipales. Vamos a escuchar entonces a la coordinadora del PIC departamental, Ana María Álvarra Zinsilva, lo que nos comentó acerca de esta actividad. Es una semana más, como en cada año que se celebra por vigencia, en el mes de agosto, acordar los alineamientos que nos emite el Ministerio de Salud, cuál es la importancia de sensibilizar, no sólo a las mamitas, sino a las entidades, en este caso vamos enfocados a la parte laboral, también a nuestros papitos, las parejas que tenemos, nuestros familiares, y lograr así que nuestro lactante se beneficie de esta sensibilización que vamos a hacer. Bueno, de esta semana de la lactancia, ¿está contemplada dentro de qué fechas? Bueno, la semana de la lactancia materna inicia desde el 2 de agosto y termina el 14, pues es una semana bastante larga porque se divide por municipios. Nosotros como PIC departamental nos enfocamos a nivel departamental, San José del Guaviare, municipio del Retorno, Calamar y Miraflores. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es dedicarle esta primera semana a tres municipios y la otra al de Miraflores. Bueno, ¿qué metodología han adoptado ustedes para ilustrar a las mamitas y para ilustrar a la comunidad con respecto a este tema? Bueno, va a ser algo muy hermoso, muy didáctico, innovador. Queremos recuperar la confianza de ustedes, de ustedes como ciudadanos, como mamitas, como papitos, como entidades en nuestro PIC departamental. Queremos demostrar por medio de actividades lúdicas en diferentes municipios cómo es que vamos a abarcarlo. Entonces, vamos a tomar unos temas, en este caso alimentación saludable, vamos a tener también lo que es lactancia materna exclusiva, alimentación de la madre gestante y lactante y alimentación saludable en niños mayores de dos años, como también una atención psicológica respecto a las mamitas. ¿Van a tener algunos puntos ustedes específicos donde se van a atender a las madres lactantes y a todas aquellas mujeres que quieran ilustrarse sobre el tema de la lactancia? Sí, señor. Es un reto que tenemos y el ministerio también lo solicita que se implementen esos puntos de lactancia en las entidades y en nuestras IPS en todo tipo del ámbito laboral. En este caso, para la celebración, vamos a hacer ese tipo de actividades o de intervención, como se llama realmente nuestro plan, Plan de Intervenciones Colectivas, se va a hacer por municipio. En este caso, lo vamos a hacer en el municipio de San José de Guayaré el primer día con una celebración muy hermosa para nuestras mamitas en el W Fitness. Va a estar liderado por una gestante para las gestantes. En este caso, vamos a sensibilizarlas sobre cambios en nuestro cuerpo, hábitos alimenticios, ejercicios en el embarazo, errores posturales, inmovilidad y estiramientos con el apoyo también del PIC municipal. Bueno, pues esa invitación, desde ya, pues para todas aquellas mujeres que quieran participar de esta Semana de la Lactancia. Bueno, la invitación es que no se pierdan esto que es para ustedes. Realmente es para ustedes y nos enfocamos en atenderlas bien. Entonces, les voy a dar una apertura, un abrebocas de lo que vamos a hacer por municipio. En este caso, en el municipio de San José de Guayaré, vamos a celebrarlos, como lo comenté, el primer día con W Fitness, de 2 a 4 de la tarde, el día de mañana miércoles. También tenemos el día jueves con una charla muy hermosa sobre la alimentación saludable en el auditorio de la ESR de servicios de primer nivel. Todos los días van a haber incentivos para ustedes, las mamitas, va a ser lúdico, no va a ser nada que me las canse. Necesito que por favor me traigan a sus parejas, a su hermana, a la tía, a la abuela. Necesitamos que esa relación afectiva nazca. También estaba un último día de cierre de manera intersectorial, con el fin de generar esa sensibilización hacia ustedes. Asimismo, en el municipio de Retorno tenemos el concurso del Tetatón, tenemos rumbaterapia, el día de mañana iniciamos también. Y terminamos con PIN Municipal del Retorno, con unos concursos e intervenciones que se tienen al respecto sobre estos temas. También finalizamos en Calamar, en el municipio de Calamar, esta primera semana de celebración, con unas acciones como también son unos stands sobre la lactancia materna. Tenemos también las demás entidades que se articulan, como Nueva EPS, Carabineros, Unidad de Salud Pública, Vigilancia de Salud Pública, Hospital María Cristina, Cobo Maecha, Bomberos, BICAM 24, PIN Municipal y Personería Municipal. También enfocándonos en nuestras maternas. Y terminamos en Miraflores, en el municipio de Miraflores, Guaviare, con un concurso de PIN Tuba, Riguitas y un mural que se piensa hacer. Ah, en Calamar también vamos a hacer mural. La idea es que concursen mis maternas por un mural en el cual vamos a padrinar nosotros como PIN Departamental, en coordinación y articulación con el PIN Municipal. ¿Algún mensaje en especial en esta celebración? Sí, nuestro lema es facilitar la lactancia materna, marcando la diferencia para las madres y los padres que trabajan. Ese es el mensaje.